Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. La maquinaria policial y judicial, a través de la Policía Nacional y del Colegio de Abogados, puestas en marcha este martes para activar la devolución de los marroquíes, que entraron a nado el pasado fin de semana, no han sido tan rápidas como se esperaba. A los 23 marroquíes entregados el martes, se han sumado los 40 de este miércoles, continuando con los trámites para llevar a cabo todas las devoluciones, hasta un total de 99. Las cámaras de Faro TV han recogido in situ estas devoluciones, llevadas a cabo desde la nave del Tarajal, donde se encuentran los marroquíes, hasta la frontera para ser entregados a los marroquíes. Se ha estudiado caso por caso y todos los devueltos se corresponden con la entrada a nado del pasado fin de semana, ya que son los únicos que Marruecos se ha prestado a aceptar.